Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro vídeo de VGC 2024 Regulación H. En esta ocasión con este equipo encontraréis en la descripción el enlace, aquí lo tenéis, ¿vale? Arkane de Hisui, Wimsicott de... 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 Wimsicott? Golden God, Choice Specs, Rillaboom, Asaolbex, Clásico, Volcarona y King Gambit. Vamos a darle, a buscar, combate y vamos a ver qué tal se tercia. ¡Wow! Tiene Slaking, recordemos en Regulación H, no se puede usar porque con paradojas ni legendarios. Slaking, Semelai, Ursaluna, Malamar, el Hattern y Indidi. ¿Hay alguno que tenga intercambio? O... Sableye tiene... eh... Quash. ¿Podría ser? Pero con Quash solo pegaría primero, en la velocidad no es el problema, es el ataque, ¿no? O sea, es que no ataca, perdón. Eso no es Ressi, sigas. Ah, claro, el problema es que tiene Contrari, pero yo tengo... Semelamar, Volcarona, Rillaboom quizás... No, Goldengo es inmune a Fake Out de este men. Así que con eso intentaremos parar el Trick Room. Y... ¿Con qué más? ¿Con Fake Out más rápido? Si empieza con Indidi, no. Pero bueno, aún así le puedo hacer un Boothammer que va a ser mucho daño, ¿no? Otra sería... Heat Wave. Hombre, supongo que con los dos ataques debería ser Kill, ¿no? Rillaboom... Y Arcanino, yo creo, ¿eh? Aunque King Ambit está muy bien también, pero tiene super power este, este es tierra. Pero claro, a este le hace pure, pero ya tenemos cosas. Vamos a tirar a Arcanine. Guldengu y Volcarona contra Ursa Luna y Malamar. Vale, no intimidamos, pero no hay Trick Room. Eh... Bien. Make It Rain es mucho daño, pero al mismo tiempo dejo vendido a Guldengo. Pero... Debería matarlo si hago un Make It Rain más Heat Wave. Y no fallo. Pues es mucho daño. También puede... Bueno, si tira Terremoto me da igual el Rage Powder, pero esto debería ser mucho daño. De hecho, incluso podría matar a ambos, quizás. No sé. A Elendir tiene buenas defensas. Aunque no... No se ha aumentado... Con super power. Cambio a Ursa Luna, no sé. Hostia, Ursa Luna está aguantando más de lo que pensaba, ¿eh? Hostia, a Ursa Luna me lo ha aguantado, tú. Los dos ataques. Te mueres, obviamente, ¿vale? Pero, joder. Asa Volves, a lo mejor. Vamos, podemos tirar Arcan y Nala tranquilamente para intimidar a Ursa Luna. Vale, Sableye. Intimido a Ursa Luna, eso es muy bueno. Podemos hacer Extreme Speed. La defensa está bajada, aunque este es muy lento, la verdad. Bueno, tiene Quash. Puede tener Quash el server. Quizás no es mala idea hacer Extreme Speed, ¿eh? Y luego Quiver Dance. Quiver Dance entra muy bien aquí, ¿eh? Fake Out. Ah, vale. Este... ¿Qué es lo que se hace aquí? No se ha activado el Flame Body. Una lástima. Soy Choice Banded, lo cual es una lástima. Pero voy a cambiar porque Intimidar Slacking me viene como polla en el culo, la verdad. Y... Hostia, es que un Quiver Dance me iría bien, ¿eh? Pero ahora tiraría Protect con el Slacking. Haré Hit Wave. Es mucho daño. Vale, Tera Fantasma. Skill Swap. Y Slacking ahora va a pegar. Pero bueno, como intimidamos, esa es la idea, ¿vale? Drain Punch, mucho daño. Pero la idea es... O sea, además la hay forma. La idea es intimidarlo. Así que me da igual. Él ahora estará buscando la forma de tirarme Skill Swap a mí. Porque al final, pues... Eh... Al final tiene Prankster. Podemos hacer Quiver Dance con Volcarona y luego cambiar. Para asegurar que vaya ahí, ¿no? Quiver Dance. O sea, Reach Power, perdón. O sea, si tiene Intercambio lo hago con Volcarona y luego cambio y ya está, ¿no? Inter... Eh... Intimidaciones Slacking. Rage Powder. Drain Punch. Vale, te puedo quemar. Crítico, ¿eh? Pero no se quema. No se quema. Vale. Aún así, Intimidar está bien. Vamos a volver a cambiar. Hago Rage Powder otra vez, ¿eh? Sigue pegando. Es que si lo quemo, tío... Tengo Citrus, ¿vale? Double H. ¡Te quemaste! ¡Ay, ay, ay! Es lo que buscaba, vale. Ahora, la puta es que me ha matado, incluso con esto, pero ahora estás intimidado dos veces y además estás quemado. Eso es lo que buscaba. Eso es lo que buscaba. Se rindió. Se rindió porque sabe que no voy a hacer nada, aunque yo ahora haga intercambio. Si le hace intercambio, aún así me intimidaría a mí, ¿eh? Si hubiese algún crítico, a lo mejor podía dar la vuelta. Este está muy tocado, ¿eh? Pero bueno. Partiriña, vamos a seguir con regulación H. Pelipper, Peliper, Pasculigeon, Amungus, Goldengo, Dragonite y Arcaludon. Lluvia de Primeras, Peliper, 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 Pasculigeon. Peliper seguro, ¿no crees? Yo creo que sí. Podemos tirar Whimsicott. Con Tilewing. Y luego... Grassic Glide. Es que me voy a comer un Hurri. Que no me mate, porque tengo Solvés, ¿sabes? La otra sería King Gambit. Pero no. Puedo intimidar y cambiar, a lo mejor. Nada, vamos a entrar con Rilaboom, ¿eh? Goldengo, Arcanine, King Gambit. Creo que King Gambit lo prefiero aquí. Y para terminar, Goldengo. Peliper y Pasculigeon. Vale, lo imaginamos. Tilewing a su Tilewing. Lo que pasa que él pegará primero. Soy Sash, aquí no me va a matar, ¿vale? Tilewing, él hará Tilewing. De hecho, yo hago primero Tilewing. Se recalculan las velocidades. Y Rilaboom va a pegar... No, porque... Pasculigeon duplica la velocidad. Pero Tilewing también te duplica la velocidad, ¿no? Entonces él pega primero. Pero igualmente voy a hacer Boothammer. De hecho, ¿qué coño? Voy a hacer Fake Out, ¿no? ¿Es necesario Fake Out? No, porque no puedo hacer Fake Out. Tiene que ser aquí. Voy a hacer Boothammer aquí, ¿eh? Aunque se recalculen, da igual. Vasculigeon es más rápido, ¿vale? Vale, te la planta. Eso es una putada. Whiff Crash. No me matas. ¿Tirarás Tilewing o Hugh Regain? Creo que Hugh Regain. Hugh Regain. Querías matar a Rilaboom. Ahora sí... El Tilewing está puesto. Y eso es mucha ventaja. Vamos a tirar a este men. Whiff Crash y Hugh Regain. En Core como que no, ¿no? Moonblast, mato al Vasculigeon. Buena pregunta, ¿eh? Creo que sí. Y luego ha echado Booth a Pelipper. A Mungus. Vale. Drop de ataque especial. No es importante. Sash. Bueno, ya lo sabíamos. Hugh Regain o Tilewing. Tilewing, vale. Entonces voy a hacer en Core a Pelipper. Para que esté atrapado en Tilewing. Y ha echado Booth a Mungus. Él no puede tirarme Esporas. Porque este no le afecta y este es inmune por la habilidad. Ha echado Booth a Mungus. A Mungus me jode un poco más que Pelipper ahora mismo. Más que nada porque le tiraré en Core al Pelipper. Puede hacer Clear Smog. Que es daño por 4. Pero aún así no me matará Wimsicott. Primero porque soy Sash. Y segundo porque Clear Smog tampoco es que tenga la gran ataque especial. Está pensando aún. Está gastando todo su tiempo. Rage Powder, vale. En Core. Que no me afecta el Rage Powder, vale. A Wimsicott porque es de tipo planta. Y está atrapado en Tilewing. Perfecto. Drop de Defensa Especial. Eso es significativo. Eso es muy importante. Podemos hacer en Core a Mungus. Así me aseguro que... Que él tira Rage Powder. Y tiraré Shadow Ball a Mungus. Porque Pelipper me importa una mierda ahora mismo. ¡Ah! Protect. Fake Tears. Puedo hacer Fake Tears y ir a por Arcaludon, ¿eh? Ah, pero él tiene el Tilewing activo, ¿eh? Tenemos que tirar Tilewing nosotros. Se recalculan velocidades. Aún así a Goldengo no le haría nada, ¿no? Shadow Ball le va a hacer algo de daño. Pero Arcaludon no... Es que a Mungus no me jode, la verdad. Voy a hacer Shadow Ball a Arcaludon. Rage Powder. Vale, va. Rage Powder a Mungus. Tilewing, vale. A Mungus cae. Y Snarl. Vale, Snarl me jode, ¿vale? Tenemos llanto falso un poco para paliar un poco el asunto. Pero me jode, ¿vale? Ahora yo tengo el Tilewing, aunque él tiene Pelipper. Aún así, si tiro llanto falso, se le da más uno. Vasculigeon. Vale, pero no estoy lloviendo. Pero puede cambiar Arcaludon por Pelipper. Se recalculan velocidades y él pega segundo, ¿no? Y ya no tengo las Ashes. Voy a hacer Boom Blast y voy a cambiar a Goldengo por King Gambit porque Goldengo no quiero que muera. Y me vuelo a cambiar a Arcaludon por Pelipper para hacer el cambio en ese... Para hacer el cambio en ese mismo turno y que se recalculen las velocidades. Protek. ¿Qué haces entonces? No has hecho eso. Dracometeor. Vale, eso es muy bueno porque ha gastado el Dracometeor. Ya está con el ataque bajado. Tengo Sucker Punch con King Gambit. Y puedo hacer Fake Tears con Arcaludon. En Core, sí. No, Fake Tears porque en Core él va a cambiar. Eh, pues que puede ser... Nah, pero tiene Pelipper detrás. Voy a hacer Fake Tears, sí. No, haré Moon Blast porque creo que cambiará a Pelipper. Y Sucker Punch. Sí, porque es Kill. Y no arriesgo nada y Arcaludon está con el ataque especial bajado. Así que ahora mismo tengo mucha ventaja. Lo cierto es que solo por salir Pelipper se activará la lluvia. Y eso es una putada. Pero él está obligado a cambiarlo... Eh... A cambiarlo... Vale, no lo ha cambiado. ¡Ojo! Body Press. Vale, por eso no lo ha cambiado. Aún así, Body Press no me hace nada a Goldengo. Vale, haremos Moon Blast para terminar con Pelipper. Y Focus Blast. Es que puede fallar. Voy a hacer... Terra 0. No me aporta nada ser Terra 0. Shadow Ball y ya está. Protect, vale. Vamos a ir por Arcaludon. Sin problema. Y Snark. Vale. Esto está ganado ya, eh. Pelipper ya cae. Yo soy más rápido que Pelipper. O sea, sí que no hay drama. Y Shadow Ball contra Arcaludon. No le quito mucho, pero luego ya digo, compensaré con llanto falso. Y se acabó lo que se daba, la verdad. Vale, Pelipper cae. Shadow Ball no lo mato porque estoy con el Snarl. Pero ahora sí vas a caer. Fake Tears. Shadow Ball. Se acabó. Muy buen combate. Sí, señor. Vamos a seguir. Más ganitas para más combates. Tercer combate. Tercera victoria. Lo veremos. Incineroar, Whimsicott, Gengar, Gastrodon, Farigirath y Glimora. Vale. Whimsicott se huele como un posible Leath o Farigirath. O Tailwind o Trick Room. Si busca que Trick Room a lo mejor lo busca con Glimora. O Incineroar. Porque Incineroar tiene fake count. De hecho, creo que Incineroar tiene más papeletas para eso. Goldengo es inmune a eso. Pero es débil a los dos stabs de Incineroar. Podríamos tirar Volcarona. Eso sí. Volcarona se activaría el Trick Room. Es que con eso activaría el Trick Room. Pero le podría hacer Heat Wave al menos. ¿No? Y Fake Tears. No, porque no le afectan ataques prioritarios. Como he dicho. Tendría que ser el Goldengo. Que no le afecta el Fake Out. E intentar hacer un Shadow Ball así. O tiene que pegar a Goldengo. Sí, pero igualmente no le haría nada. Casi daño. Activaría el Trick Room. Aún así es Goldengo. Luego si tengo que cambiarlo, cambio. Entonces hemos dicho que esto puede ser débil. Bueno, entonces tiraré a Arcane para intimidar a Incineroar. Y luego por lo demás ocurre la bomba. Vale, Gengar, Glimona. No ha ido por eso. Gengar también aprende Trick Room. Vale, que no se engañe. Heat Wave. Glimona mata a este de un ataque de tipo Roca. Quizás cambiara a este. Y un Make It Rain. No hace falta tirar Tera. Este es uno de los dos llevará a Sash. No sé cuál de los dos. Pero uno de los dos llevará a Sash seguro. Así que vamos a hacer mucho daño. Además yo soy Choice Specs. Así que ya está. Vale. Vale, Rilabum. Campo de planta. Y Shadow Ball. Vale. Lo aguanto. Meteor Beam. ¿Es más rápido que Goldengo ese Glimona? Uf, la Saúl es menos mal. Make It Rain. Mato a los dos directamente. Vale. Mato a los dos. No lleva a Sash en ninguno de los dos. Lo llevará a Wimsicott entonces. Gastrodon y Wimsicott. Tengo dañados a los dos. Eh, claro. Puedo hacer Classic Light. Pero él puede hacer Prote con Gastrodon. Y pegar con Wimsicott. Tarrilabum. Yo creo que puedo aguantar. Voy a hacer un Classic Light. Sí, porque da igual hacer Boot Hammer. Yo soy más rápido. Directamente haremos así. De hecho, incluso podría hacer Fake Out a Wimsicott. Mira que te digo, eh. Y cambio Goldengo por... Por Volcarona, por ejemplo. Tengo Giga Drain. Vale. Gastrodon, Tenagua. Fake Out. Las Sash fuera. Nada de... Cosas suyas. Aguanto por las Outlets. Perfecto. Classic Light. Y... Puedo hacer Heat Wave, eh. Ya he usado Tera. También... Un Quiver Dance es asegurarme la victoria, ¿no? Tile Wind. Classic Light. No lo mato, ojo. Incluso con el campo... No lo maté, eh. Quiver Dance. Y Surf. Gracias a ese Quiver Dance no me mata de otra Surf. Eso es muy bueno, eh. Arcanine intimida, pero da igual. Bueno, tengo Extreme Speed. Soy Choice Banded, eh. Con la vida... O sea, Gastrodon es muy Bull, pero por la vida que le queda con Choice Banded debería matarlo, ¿vale? Extreme Speed. Y haremos Heat Wave ya para terminar a Wimsicott. Ninguno ha tirado Protec, eh. Helping Hand. Vale. Extreme Speed. Skill, ¿no? Sí, efectivamente. Skill y Heat Wave contra Wimsicott. Que Turbo muere y se acabó, ¿vale? Joder. Hemos hecho tres combates en 17 minutos. Tengo que terminar justo porque tengo prisa, ¿vale? Así que no dejaré el vídeo aquí, ¿vale? Voy a hablar un poco porque como ha sido el mundial, ¿vale? Pues he recibido otra vez las preguntas de cuándo vas a volver, ojalá ganes tú el mundial, no sé cuántos. O sea, a mí me gusta jugar VGC. Ahora, me apetecía. Es un nuevo meta. No se pueden usar el juego que me gusta el Dinamax, pero yo ya no compito, ¿vale? Lo he dicho muchas veces, pero me veo en la necesidad, porque este es el primer vídeo que grabo después del mundial. Entonces, me veo en la necesidad de decirlo. Yo ya no compito, ¿vale? Mi último torneo fue en 2017. Entonces, ya hace mucho de eso y no he vuelto a competir. No he hecho nada. O sea, ni un combate. O sea, ni un torneo por las risas. Nada, ¿vale? No he jugado ningún torneo. Obviamente, si os he traído vídeos. De hecho, es lo único que he jugado VGC. Esto y algunas pachangas que he hecho con Nova. Pero ya en VGC 2023-2024, sobre todo, hemos hecho algunas pachangas. Pero ya está, ¿vale? O sea, no voy a volver. No voy a... O sea, yo le disfruto. Ya lo veis. O sea, yo me lo paso bien jugando VGC. Ahora me ha vuelto a venir. Ya digo, yo no lo hago por los vídeos, porque ya digo, tampoco es que me ven cuatro gatos. Pero yo lo hago porque me gusta y me apetecía jugar VGC de verdad. O sea, yo creo que se nota. Lo he disfrutado. Pero... Y además, es que, joder, es que fueron muchos años compitiendo. O sea, yo fui... Yo me clasifiqué para dos mundiales, casi tres. O sea, yo estuve en una posición que en su momento fue alta, ¿no? Pero... Y al final eso no se olvida. ¿Sabes? O sea, es Pokémon. Pero bueno, ¿vale? Lo siento mucho, porque yo sé que hay mucha gente que lo esperaba. Pero no es así, ¿vale? Dicho esto, ya digo, es que voy justo de tiempo. No me da tiempo otro combate. Lo dejaremos a los 20 minutos justos, porque me gusta cuadrarlo. Aquí tenéis el equipo, ¿vale? Dejaré el enlace a la descripción. Este equipo lleva fake tears, pero no lo he hecho yo, ¿vale? Este equipo lo digo porque no es el típico equipo de fake tears. Aunque bueno, Winsicott para mí es la clave, para mí el fake tears. Vi que Winsicott había ganado un mundial. Me alegré luego que vi que no tenía fake tears y dije... Tal cual, ¿eh? En fin, muchas gracias por verme. Se ha echado el tiempo encima. Tres con Matito, ha estado bien. Os voy a traer más VGC. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, dadle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!